Todos los amantes de la conducción, de seguro desearíamos pasárnoslas bien recorriendo nuestros vehículos por lugares hermosos que hay en nuestro planeta, sin embargo hay mucha gente ya sea por gusto, por trabajo o porque vive en esos lugares montañosos, tienen que conducir y arriesgar sus vidas por caminos realmente aterradores que jamás desearíamos de estar delante de un volante en primera persona, en este nuevo video presentaremos 10 aterradores y peligrosos caminos que te aseguro no desearías conducir. Número 10. En una cordillera montañosa en Nepal, hay una zona específica donde los conductores se enfrentan no solo al peligroso camino, sino también a una cascada de aguas que también cruza esta peligrosa carretera, como vemos en las imágenes, tenemos el momento que graban ese aterrador y peligroso descenso que hacen en vehículo. Número 9. Este video que vemos, es un recorrido que hacen en un bus, sobre las montañas en Nepal, al mínimo despiste del conductor, podría ocasionar un accidente fatal, llevando al bus, junto con todos sus pasajeros a caer al vacío. Número 8. En las cordilleras entre Nepal y la India, se encuentran una serie de caminos montañosos realmente aterradores, ahora veremos como cruzan por esta cordillera realmente aterradora, que incluso es mejor ir caminando como lo hace este hombre, que ir dentro de un vehículo. Número 9. Atenrador. Número 9. Atenrador. Número, Bardź. Número 9. Comparcie Fla llena 9. Empezar. Número 10. Número. Número 11. 11. Número 7 Una de las mejores y más bellas vistas que podemos tener, pero también, de las caídas más aterradoras que podrían suceder, si es que tuviéramos un accidente en este precipicio, ya que sería una caída inclinada muy aterradora. Número 6 Esta increíble carretera con varias curvas, fue creada en China, y fue bautizada como el camino del dragón, si aceleramos un poco nos saldríamos de control y quedaríamos directo al precipicio, a pesar, que puede ser una carretera interesante para los amantes del drift, es bastante peligrosa y temeraria. Número 5 Muchos dicen que la carretera sobre montañas más peligrosas del mundo, se encuentra en los yungas en Bolivia. Ahora veremos cómo graban el momento, que cruzan por uno de los caminos más peligrosos, orilleando el precipicio con mucho cuidado, pero un error o una mala suerte, y los viajeros caerían a un precipicio mortal. Número 4 Número 5 Cór ninthYN Unión Número 3 En China se encuentra una de las carreteras más peligrosas y difíciles del mundo. Sus carreteras o túneles fueron creadas por dentro de las montañas por los agricultores de un pueblo cercano, usando dinamitas del cual tardaron 5 años, y aunque a día de hoy todos los días circulan por esa carretera, es considerada de las carreteras más peligrosas del mundo. Número 2 Conducir en una nevada es de lo más peligroso, pero ahora imagínate conducir en una nevada sobre una montaña, pues veremos el momento que graban cuando van descendiendo sobre esta montaña. La persona que graba el video, nos narra el momento de miedo que vive tanto él como los demás conductores que están en ese momento sobre la peligrosa carretera. Están atorándose, muchos ya tienen que poner, bueno más bien, está ya el requerimiento para poner cadenas, y este hombre no me va a dejar bajar aquí hoy, tiene que dejarme pasar porque si no se me resbala este camión y ya no lo podemos parar desgraciadamente, es pura bajada aquí. Estamos bajando en una velocidad de 15 kilómetros por hora, y si este chavo no me deja pasar, se puede resbalar el camión, wow, se le está resbalando creo, wow, oh, wow, y atrás está un carro queriéndole pasar, no sé si ya le pegó, no, no trae cadenas, así no va a subir este camión. Número 1 Por último tenemos esta increíble y peligrosa grabación que fue captada sobre unas montañas en Pakistán. Esta cordillera tiene una de las carreteras más peligrosas, en la las imágenes, podemos ver el camino rocoso y muy angosto en el que se enfrentan todos los días. Sin duda, este es uno de los aterradores caminos más peligrosos que hay en el mundo. Gracias. 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 Gracias.